Hola amigos, esto es el novio y hoy vamos a mostrar las escaleras de La Paz Miren chicos que bonitos son los peleraños en las escaleras, tienen muchas flores muy coloridas Aquí tenemos una mariposa Aquí tenemos a un colindín Aquí tenemos un colindín Adiós Vamos ver Bambu 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 Aquí tenemos rosas y colitis. Ahora vamos a mostrar los montañas. Ahora vamos a mostrar los montañas. 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 Vamos a mostrar los montañas.